Música Vuelvo de inyectar mi silueta al traspiés de mecer Entre el cielo y el infierno de volver a nacer Vuelvo de extirpar el instante que quiso hacer vida Vuelvo de escarbar la alegría pa' sembrar mis días Pa' sembrar mis días Música Vuelvo de perder las cuentas de ganar experiencia Vuelvo de hacer mudos los gritos que esculpían barreras Vuelvo de empeñar el sueño a todo lo que ya no tengo Música Vuelvo de aborrecer quejidos de secar floreros Música De los tallos de un rosal De los tallos de un rosal Del esfuerzo de mi viejo Del esfuerzo de mi viejo De las manos de mi abuelo Música Vuelvo de escupir al cantar lo que otros tuvisteis que callar Música Vuelvo de empeñar el sueño a todo lo que ya no tengo Música Vuelvo de aborrecer quejidos de secar floreros Música De esta tierra por labrar De esta tierra por labrar De los tallos de un rosal De los tallos de un rosal Del esfuerzo de mi viejo Del esfuerzo de mi viejo De las manos de mi abuelo De las manos de mi abuelo Del esfuerzo de mi viejo Del esfuerzo de mi viejo De las manos de mi abuelo Medias tintas entre sol y luna, al trasluz de la puta locura Media vida cuerdo entre las cuerdas, que jamás, jamás, jamás lo podrán amarrar Siempre en pie al galope, entre la niebla, pero sabe a dónde va Y cuanta más gente conozco, más solo me siento Mientras sirenas y grillos me seducen sabiendo que son veneno Y busco retroceder a los latidos imberbes del niño Que nunca, nunca, nunca deje de ser Va a ser tierra por labrar, va a ser tierra por labrar De los tallos de un rosal, de los tallos de un rosal Del esfuerzo de mi viejo Del esfuerzo de mi viejo De las manos de mi abuelo De las manos de mi abuelo De las manos de mi abuelo De las manos de mi abuelo